No dejo de sorprenderme ni de contemplar mi hermosa playa. ¡Qué privilegio me dio Papá Dios con este hermoso tesoro! Su arena dorada, limpia, cálida, montonada y brillante. De las solas, ¿qué decir? Las más tiernas y a veces bravas, pero protectoras de su gente. ¡Qué playa me gasto yo! Se nota que disfruto y me desbordo de emoción, ¿verdad? ¡Claro que sí! Por eso ya entiendo por qué tantos extranjeros y turistas dejan sus tierras y vienen aquí. ¿Cómo dicen por ahí? A su suá entra si quieres y sale si puedes. ¿Verdad que le queda a ese eslogan? Miren cómo nado en lo profundo. Es que adoro mi playa. Sí, lo sé. Y tú también. Mantengamos la limpia, sana y saludable. Al final, ganamos todos. Sosua República Dominicana. Fomentando el turismo y las buenas costumbres. Fomentando el turismo y las buenas costumbres.